...admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte a Leonsari en el... Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca y el jefe de producción de cocaína. Pero quizás no conozcáis a su nieto. Gonzalo Llana, conocido como el emisario, nada menos. El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica, cómo relacionarse con los propios bolivianos y lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El emisario admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Okoro, él vendrá corriendo a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte, nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito. ¡Suscríbete al canal!